Gracias. Nuestra compañía se llama Los ojos del cerezo y venimos del Instituto de Belilla-San Antonio. Perdonad, estamos muy nerviosas. Bueno, pues somos de la compañía Los ojos del cerezo del Instituto Ana María Matute de Belilla-San Antonio y vamos a explicarles un poco el desarrollo de la ópera y cómo lo estamos llevando nosotros en grupo y personalmente. Les agradecemos que estén aquí con nosotras y que nos escuchen y eso. Bueno, en principio les voy a contar cómo nos lo hemos tomado cuando nuestra tutora nos dijo que íbamos a hacer este proyecto. A todos nos emocionó muchísimo, pero ahora que lo estamos haciendo nos estamos echando un poco más para atrás, pero seguimos adelante. También queríamos agradecer a los profesores que nos están ayudando, tanto como a nuestro profesor de inglés, de cultura clásica, de biología, matemáticas y en especial a alguien. ¿Verdad, Estefanía? Y en especial a Carlos y a Holanda que vamos a pedirles un aplauso, que están con nosotros y que nos apoyan en todo. Pues nosotros el proyecto nos está ayudando a mejorar como clase y como grupo, porque no somos una clase ni muy buena, ni tampoco somos muy malos. Pero bueno, que en el comportamiento y en todo nos está ayudando a llevarlo mejor, a tener más compañerismo. Bueno, tenemos varias cosas ya preparadas, como varias versiones del guión, varios trajes de los figurinistas, alguna canción. Y nos estamos esforzando muchísimo, ya que, como ha nombrado antes Estefanía, no somos una clase demasiado ni brillante, ni tanto, ni menos. Y bueno, nuestro tema es la superación, y nuestra tesis es la superación tenga más allá de los pensamientos. La elegimos entre todos y aún así, en mi opinión, no me gusta demasiado porque no sabemos qué sacar de ello, pero seguro que lo conseguiremos. Bueno, ahora les vamos a mostrar unas fotos que hicieron los de documentación. Ahí tenéis a Pablo Fernández, que es uno de ellos, que nos ha acompañado. También está Sandra, que es de... Relaciones Públicas. Bueno, esperemos que les guste. Nuestra compañía se llama Los Ojos del Cerezo. Y este es el logotipo que hemos elegido definitivo, que también estuvimos decidiendo mucho. Estos son los primeros días de trabajo. Aquí aprendimos a grabar una escena, que vinieron a ayudarnos unos profesionales, y estos son los primeros procesos de grabación. Esto, pues, nuestros compañeros haciéndolo, y aquí cuando las cosas salen bien, pues que nos alegramos mucho y que ponemos mucho entusiasmo. Aquí tenemos unos bocetos del maquillador que vino a visitarnos, nos impresionaron bastante. Y aquí está nuestro compañero Iván, que también es el maquillador. Y aquí están los voluntarios y el maquillador con otro compañero. Aquí nos están dando las instrucciones para empezar a trabajar. Y aquí ya preparando un telón para poder ensayar. Y aquí cada uno ya empezaba a organizar su material, lo que vamos a necesitar, y empezamos a hacer los primeros trabajos. Este es el maquillador que se llama Iván. Aquí es cuando nos explican las instrucciones y eso que hay que llevar para seguir el orden y eso. Y está nuestra electricista Marta. Aquí está nuestra profesora de lengua, que nos está dando las prácticas para los actores, que está practicando con ellos. Y aquí están los escritores cuando trabajan el guión. Como ya hemos nombrado, tenemos varias versiones ya. Aquí están los figurinistas, haciendo los bocetos. Y aquí están los primeros figurines. Como veis. Estos son dos compañeros de nuestra clase, que ya hay muy buen rollo entre nosotros. Y este trabajo ha sido realizado por los de documentación, que son Pablo Fernández y José Luis Patarro. Gracias. 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 Nosotros este proyecto le desarrollamos… Perdona, de nuevo. Ahora, después, cuando terminemos nuestras relaciones públicas, Sandra, os darán unos folletos con el día de la representación, con la dirección y para cuando se represente que puedan venir. Y bueno, nos encantaría contarles muchas más cosas, pero se nos agota el tiempo y esperemos que les haya gustado. Y eso. Aplausos. Aplausos.